El 29 de octubre fue el lanzamiento del PROFAM, que es el programa de fortalecimiento administrativo para los no docentes. Y este fue, esta es parte de la primera premisa de ese programa, en el cual es un anhelo para varios compañeros, porque hace años que están en la situación de planta no permanente, y con este examen pasarían a participar, están participando y pasarían a formar parte del plantel de planta permanente. Bueno, son en total 39 no docentes, de los cuales 32, como son de capital, están en forma presencial, manteniendo todo el protocolo, la distancia, toma de temperatura a la entrada. Sí, nosotros hemos colaborado en la participación, a mí me toca ser jurado junto a la Secretaria de Asuntos No Docentes y al Director del Recurso Humano del Hospital, José Carán, y a Laura Míguez. Nos han convocado para que garanticemos el proceso, para que acompañemos el proceso también. Así que bueno, este es nuestro rol, junto con el cuerpo académico que lleva adelante el examen, hemos colaborado porque es una participación importante del número de personas que están en el examen, y bueno, en la organización y en todo eso, es importante que hagamos el acompañamiento institucional, que este acontecimiento se merece. Para el gremio es un paso muy importante, nosotros desde hace tiempo estamos pidiendo por paritaria particular, de hecho se han firmado algunas actas paritarias, en consecuencia para pedir el pase a planta de los compañeros que vienen bajo la modalidad contrato ya desde hace un tiempo. Nosotros estamos acá presentes para acompañarlos, para garantizar que el proceso sea en base a lo que es el convenio colectivo, nosotros siempre vamos a acompañar y vamos a estar del lado del trabajador, tratando de que todo sea de acuerdo al convenio, de manera tal de que no entre ningún vicio ni nada por el estilo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Nosotros no tenemos una reglamentación particular al efecto, si desde los conciliarios no docentes hemos presentado un proyecto al Consejo Superior para la reglamentación particular del ingreso, pero ahora se hace en base a las pautas mínimas que establece el convenio colectivo. Y es un examen escrito que consta de dos partes, una evaluación psicológica y una evaluación teórica de un material de estudio que se les ha dado, que básicamente es toda la historia de la universidad, cómo está formada la universidad, las formas de gobierno, los procedimientos administrativos y también los tipos de licencia que los no docentes pueden estar dentro del convenio colectivo como sus derechos. Hay varios pasos todavía por seguir. En primer lugar, el Consejo Superior debe aprobar el reglamento de ingreso para la planta permanente. También la universidad debe solventar los gastos que se comprometió respecto a la carrera. Nosotros recordamos que tenemos una carrera universitaria de capacitación permanente no docente y después la gran deuda que todavía no ha cumplido la universidad desde los inicios del convenio colectivo del año 2006 es el concurso de ascenso. No hemos tenido ningún concurso de ascenso en toda la historia de nuestro estamento, así que bueno, vamos a pelear desde la paritaria particular porque así lo establece el convenio y así lo dice el reglamento para que se lleven a cabo los concursos de ascenso. ¡Gracias!